saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy Sanz y esto es Jujutsu Kaisen estamos aquí para hablar del tremendo rusheito que se viene yo la verdad es que no había pensado que hubiera tanto rusheo si es verdad que se nos junto a algún evento y tal adelantaron al megumi y sobre todo los banners de de la collab como que vinieron muy juntos pero no sentía tanto el rusheo como lo estoy sintiendo ahora porque antes sí creía que si íbamos acortando poco a poco pero ahora la verdad me empieza a pintar que en el medio aniversario vamos a tener no sé cómo lo harán realmente porque no sé si su objetivo es pillar a JP porque hay juegos que se ponen a la par hay juegos que se quedan a una distancia ya sea de una semana o meses o algo así no sé cuál es exactamente su objetivo igualmente si los a los suyos supongo que sería un poco bueno es que claro iba a hablar de Konosuba pero Konosuba lo que pasa es que adelantaban algunos banners para cuadrar la fecha en plan navidad y tal porque lo malo de quedarte a seis meses es que si sacas cosas navideñas cosas del estilo quedan en fechas totalmente opuestas y es verdad que el aniversario y tal encaja bien si lo dejas a seis meses porque en medio aniversario y en aniversario sacan medio aniversario y por ahí los cuadras pero después las otras fechas quedan un poco raras en fin sea como sea lo que tenemos por aquí lo que nos han anunciado de momento no veía tanto el rusheo en que se venga ya un mitador y algo así porque si es verdad que me sentí un poco demasiado tranquilo la global que ya de hecho ha acabado los eventos y tal de hace unos días entras gastas energía y te sales que parece que es un poco lo normal en JP igualmente pero se veía un poco raro teniendo en cuenta que habían metido tantos eventos de golpe y tal de pronto se había quedado esto como como medio parado y me extrañaba que nos quedáramos hasta el 25 de diciembre sin tener nada pero de quedarnos sin tener nada a que nos saquen el 3 de diciembre para empezar dos banners separados el de Itadori es bastante skip y el de Momo que si es muy interesante pero que teniendo en cuenta el rusheo que parece que se viene pues tocará skipearla no sé que nos den ahí la multi timidilla esas de tickets que estaría bien y que me da la sensación de que igual si la van a estar dando un poco para compensar el rusheo me parece una compensación un poco liviana pero ok y ya digo la momo si es muy buena lo que pase teniendo al yaga teniendo al nanami y tal uno se apaña bastante bien son muy buenos y aunque ésta sea igual o un pelín mejor se puede skipear ya digo yo no creo que le tire a nada de esto porque encima es que después tres días después tres días después viene el gollo verde tengo ahora una cuenta secundaria que de hecho ahora la enseñaré en la que quizás ahí sí le tira el gollo verde pero también tengo tengo dudas hasta de tirarle la secundaria la principal es que no tengo que tirarle sueño y esperanza y ponen alguna multi en la tienda supongo que la compraré para tirarle aunque sea eso la multi de respeto y le estaré tirando las singles o lo que para hacer vídeos de summons me queda un poco pocho que sale muy caro en el juego y hasta que no pongan igual me lo planteo más adelante tirar yo que sé seis multis a un personaje cosas así o cuando pongan el sistema de pity que de momento no han mencionado o sea que dijeron en la charla esa que se vendría pero cuando no lo sabemos se viene pronto en el momento en el que se venga si veré mal viable tirar algo a personaje aunque sea recuperar la mitad sea como sea viene el gollo verde ya digo no sé ni si tirarle en la secundaria porque si el 6 de diciembre viene gollo verde el 30 que van a meter el 31 que van a meter por año nuevo sino el gollo verde yo pensaba que igual dejaban a este para año nuevo pero si éste se lo sacan ya de encima igual por año nuevo nos ponen al gollo joven o al gueto joven o igual el primero que sacan esa al toji ya dijeron que iban a sacar los banners como quisieran de hecho esta momo era posterior a gollo este sí que era anterior pero más o menos si sigue a orden normal el elitadori después se saltan algunas cosas para llegar al gollo y esta muchacha la sacan sin el otro que venía que yo creo que su evento no va a salir porque el evento salió con un doble banner no a lo mejor él el evento se lo reserva hasta el camo porque lo que si viene aquí el 6 de diciembre ese evento de de gollo entiendo que sean puestos de gollo tengo de mirar tengo quiero hacer otro vídeo de que vinieron exactamente de banner y evento e ir comparando solo para ver si podemos hacer una ligera idea de que pueden hacer porque esto es un descontrol ya digo bien este evento así que no creo que venga otro antes después no descarto para nada que después yo que sé 15 o algo así que venga otro qué más tenemos para aquí lo que ya sabíamos el capítulo 10 y el grado y el grado 9 tiene pinta de que a lo mejor meten un capítulo por mes o incluso más incluso el mes que viene meten dos capítulos y la torre que ya sabíamos no llega a decir en ningún lado cuántos pisos vienen supongo vendrán 10 o 20 esos son los que mencionan que son más sencillitos y esto sí supongo que igual van metiendo a partir de 10 pijitos al mes o algo así bastante bien aunque sea tenemos contenido tenemos también un sitio donde farmear algunos cubitos más que van a hacer falta lo mismo la torre ilusoria full screen y bueno con la torre ilusoria se viene el ítem este el sello fantasma no sé qué no que este sellito es un poco le sonará a los de pricones que cuando le ponen un anillo al personaje ganan 10 niveles en este caso ganan el límite de 10 niveles porque hay que hay que subirlo también o sea hay que darle material primero le damos esto con eso su límite pasa de por ejemplo ahora mismo sería de 91 a 101 y después pues a darle bolitas rojas para llegar a esos 10 niveles extras que tiene este es un ítem que por lo que he visto lo dan muy muy poco a cuenta gotas y que se saca precisamente de la torre ilusoria aunque el primero nos lo van a regalar en un login lo que el mismo 3 o si no algún día después y con este ítem pues nada habrá que ver con mucho cuidado en que se gasta supongo que lo más rentable será un toge futuro cualquiera de los hoyos yuta o el itador y aniversario más allá de eso supongo que no se lo daría a nadie porque ya digo de momento he visto y en jp creo que llevan tres o así que no en un año aquí claro al ritmo que vamos igual tenemos 14 en un año pero pero bueno por otro lado es la cuenta secundaria la estaba formando porque ya digo tardo dos minutos y quería comentar algunas noticias de aquí principalmente la del pase de batalla que me parece un poco raro ya había visto en algún lado que decían que el pase de batalla metía metía fragmentos resonantes de ssr x2 en el nivel 25 el de pago pero la cosa es yo no entiendo esto o sea tú te vas al pase de batalla y es verdad que aquí había otros niveles que decían que también te daban más algo más pero aquí es que no sale por ningún lado que en el nivel 25 teniendo fragmentos de esos que los fragmentos esos serían serían estos fragmentos dos de estos que necesitas 10 10 para un fragmento de alma resonante un dupe vaya pero no entiendo para empezar en jp también me metí porque cuando escuché eso de que lo daban también miré y dije pero si solo pone 500 no ponen nada de que queden fragmentos entonces no sé entiendo que los dan pero me parecería bastante paupérrimo la forma de vendértelo si no sale en ningún lado y solo sale aquí en anuncios yéndote al día en concreto en el que se anunció y me deja un poco loco ya digo también hay otros niveles los que parece que te dan dos cosas y también sale solo una forma de vender la verdad pero bueno más allá de eso por si no habéis visto más que nada hacen algún balanza personaje que hablaremos pero básicamente mejoran al al megumi azul el megumi azul el megumi azul le tocan muy fuerte la verdad la maki he estado mirando que no le tocan casi nada solo le dan un pequeño buffo pero que sigue siendo pocha al panda ssr verde también lo mejoran un poco lo que pasa es que sigue sin retar diría yo no está mal pero bueno el juego que es el de la tienda parece que mejora bastante lo que pasa es que de momento todavía no hemos podido ni comprarlo el hanami también le meten un buffito que es también de la tienda pues cuando lo saquemos ya los tenemos directamente buffeados nanami ssr verde también ha recibido un pequeño buffo para que haga un poquito más de daño no está mal lo que pasa es que si tiene editador y sobre todo si ahora viene gollo verde pues úseles y también mejoran a la maizening a la sr que yo lo usaba al principio bueno ya se aquí rindo que se aquí rindo el buffo es pocho pero la de maizening si parece que está bastante bien el buffo y el caso es que yo lo usaba al principio bastante porque no tenía otra cosa y parece que ahora se hace bastante bastante más usable más allá de eso también hacen algunos cambios a a memoria la recuerda la recuerda hay dos recuerdos la regulan un poco porque orgullo por ejemplo está un tanto rota la que es la del señor gyoko la free to play aún así pues sigue siendo worth y bueno hacen algunos cambios a unas memorias por lo que es muy importante ahora mismo eeeh me ha hecho gracia que esto es la 1.5 osea estamos en la 1.5 y no llevamos ni un mes de juego no 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 llevamos que tres semanas eeeh no sé si aquí había algo más creo que no ¿no? porque por aquí lo que también anunciaban es que se venía pues el sello, la torre y tal así que nada si viene todo eso ya digo quiero hacer un un videito hablando un poco del orden de los banners a ver si podemos concretar un poco más a mi me da la sensación lo que pasa que lo he hecho sin mirar mucho el orden de banner y tal me da la sensación de que para para año nuevo vamos a tener algunos de los personajes de medio aniversario yo diría me arriesgaría por toki pero no lo no veo raro igual también se los podrían reservar pues claro no se me ocurre que otra cosa podrían sacar mejor que el gollo verde por año nuevo pero igual también se pueden reservar la celebración de medio aniversario y sacarla como en plan celebración de los 100 días o algo así que al final celebraciones te puedes inventar por todo por llegar a x cantidad de de descargas de jugadores que si los 100 días que si los 3 meses pero tiene pinta de que los personajes de medio aniversario están ahí a la vuelta de esquina y estoy prácticamente seguro de que los de aniversario se vienen en medio aniversario así que nada apretarse un poco y sobre todo a ver si se yo no estoy descontento con esto solo espero que regalen cubos o nos den forma de obtenerlos porque se vienen tiempos difíciles yo ya llegué a pity por el yuta o sea que no quiero imaginarme no hay forma de sacar un pity en este juego en fin dejad un like si os ha gustado comentario suscripción y nos vemos en próximos vídeos adiós chau 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 Gracias.